Aries, te reencontrarás con alguien que te ilusionó, decidirás conservar su amistad, paciencia, el verdadero amor está por llegar, tendrás el apoyo para empezar el proyecto que tienes en mente, da todo de ti y verás resultados sorprendentes. Número de la suerte 7. Tauro, hoy te darás cuenta que la actitud fría e indiferente que has tenido con el ser amado estaba equivocada y pedirás disculpas, una persona que admiras reconocerá tu labor, tus deseos de ascender están más cerca de lo que te imaginas. Número de la suerte 5. Géminis, hoy te das cuenta de todo lo que vienes perdiendo por tu actitud y empezarás a cambiar, sé constante y recuperarás su amor, los retrasos en el desarrollo de tu labor son por falta de asesoramiento, no pierdas tiempo y busca el apoyo. Número de la suerte 12. Cáncer, estás prometiendo muchas cosas y no las cumples, no esperes que el ser amado te haga notar ese error, cambia, no te sigas arrepintiendo de esa mala inversión y acepta el apoyo que esa persona te ofrece para solucionarlo. Número de la suerte 9. Leo, hoy te darás cuenta que tu actitud ha venido ocasionando muchos altercados y decidirás cambiar, conocerás a alguien especial, no te sientas mal por las críticas, te ayudará a perfeccionar tu labor y a recibir mejoras económicas. Número de la suerte 4. Virgo, no rechaces la invitación de esa persona que está interesada en ti, su compañía te ayudará a recuperar tu tranquilidad emocional, no te dejes manipular, decide los pasos que vas a dar en lo laboral, los resultados serán buenos. Número de la suerte 8. Libra, conocerás a una persona muy encantadora, te hará una propuesta amorosa, no temas y arriesgate a disfrutar de la felicidad, las tensiones que experimentas te podrían hacer discrepar con un compañero laboral, mantén la calma. Número de la suerte 6. Scorpio, te dejarás llevar por los comentarios de esa persona negativa, aclara tus dudas siendo directo con quien amas, ese dinero que acaba de llegar a tus manos merece una sabia administración, de lo contrario no te durará. Número de la suerte 14. Sagitario, la persona que te agrada tiene un grado de inmadurez que desconoces, tómate más tiempo para tratarlo, ese proyecto que tienes en mente es provechoso, recibirás apoyo de gente con experiencia que te encaminará al éxito. Número de la suerte 3. Capricornio, renovarás tu imagen para conquistar al ser amado, tus tácticas darán resultados de inmediato, culminarás con obligaciones pendientes que estaban paralizando tus proyectos, planificarás las estrategias de tu crecimiento y te irá muy bien. Número de la suerte 10. Acuario, hoy te darás cuenta de lo mucho que vienes perdiendo por tus celos y darás más por ti por el bien de tu felicidad. Dedica más tiempo a tus deberes, fíjate en detalles, evitarás una llamada de atención y serás reconocida por tu buen desempeño. Número de la suerte 15. Pisces, hoy te reencontrarás con una persona que fue muy especial para ti y las circunstancias estarán a su favor. Aprovecha, las puertas del éxito seguirán paralizadas si no aprendes a confiar en ti misma. Cambia de actitud. Número de la suerte 2.